¿Vos querías comprar tortitas? No. Vas a tener que pagar casi 10% más. Casi 10%. Bueno, lo venimos hablando con Marisol desde muy tempranito. Lo que pasa con el pan, principalmente con la asociación de empresarios. No la cámara, porque la cámara de empresarios se va a reunir en las próximas horas. Aumenta 8% el precio del kilo del pan en Mendoza. De esta manera el pan de 12 a 20 piezas va a costar, Rodi, 44,30. La decisión ya fue tomada en las últimas horas. El miñón, el kilo pasa a 47,30. Las tortitas a 62 pesos la docena. Y las facturas comunes, 83. A partir de allí el aumento en todos los panificados. Esto confirmado desde la asociación de los panaderos. Producto de la situación que se viene produciendo. Aumento en la harina y en los huevos. En las últimas horas habló Claudio Luna, titular de la asociación de panaderos de Mendoza. Quien dio a conocer esta suba del 8%. Del otro lado está la cámara. La cámara empresaria de panaderos que se van a reunir mañana, esto lo hablamos ayer en el mediodía con Gisela, para definir el porcentaje. Sin duda la preocupación está porque habrá que ver qué decisión toma la cámara a través de Cristian Diveta. La asociación aumenta el pan un 8%. La cámara con Cristian Diveta se reúne mañana para confirmar o no una nueva suba. Ahí estamos. No tenemos más noticias, ¿no? De aumentos, nada. No, pero si quiere revisar... Porque no nos alcanzó el programa, digamos, para tirar noticias de... Aumento del 8%. Aumento las prepagas, 7,5%. Las prepagas también. 7,5%. No me miras. Lo anunció Marcelo Bonilla. Sí, es que, digamos, uno sabe la noticia, lo que pasa es que cuando empieza a sumar, dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Sí, sí. Yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo llegamos a hacer un esfuerzo? Un esfuerzo más. Eso dijo recién el ministro Anieri. Hay que hacer un esfuerzo. Lo más duro yo paso. Hay gente que puede hacer el esfuerzo y hay gente que no puede. Obviamente. Por más buena voluntad que le ponga, no puede hacer el esfuerzo. Hay gente que la pasa mal, porque no le da el número. Claro.